Hola, hola ciudadanos de todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video del canal Maestros irradiando conocimiento. Ciudadanos, en la nueva clase de tecnología del día de hoy les voy a contar un poco más de historia de la tecnología. En este caso, cuáles fueron las primeras construcciones creadas por el ser humano. Así queremos un paso por la historia, mejor dicho, por la prehistoria, para conocer en algunos periodos cuáles fueron las primeras construcciones y los elementos que éstos utilizaron para su elaboración. Así que, ciudadanos, no se pierda la siguiente presentación. Bueno, ciudadanos, iniciemos entonces con esta pequeña presentación sobre las primeras construcciones que realizaron los hombres. Así que, como les dije anteriormente, vamos a hacer un paso por la prehistoria, o sea, lo que sucedió antes de la historia. Como podemos ver, o como nos dice aquí este pequeño texto o argumento, la arquitectura prehistórica nos refleja las primeras estructuras rudimentarias creadas por el hombre para guardarse de la intemperie. Cuando dice guardarse de la intemperie, pues, protegerse de los cambios climáticos que vienen en ese entonces. Por este paso de la prehistoria vamos a ir a tres periodos. El periodo paleolítico, el periodo neolítico y el periodo mesolítico. En cada uno de ellos se realizó un pequeño paso a lo que son las construcciones o las primeras edificaciones creadas por el hombre. Así que, empecemos con el periodo paleolítico. ¿En este qué sucedió, digámoslo de esa manera? Pues, en esta etapa, la arquitectura del hombre o lo que el hombre comenzó a realizar o a elaborar, digamos que aprovechaba todos los materiales que habían a su alrededor. La madera, el barro, las piedras, utilizaban todo eso para luego construir, pues, sus pequeñas casas u hogares para protegerse del clima. Recalcando que utilizaban las herramientas que ya construían anteriormente para cazar, plantar o, digamos, cortar. Esas herramientas las edificaciones. Allí fue donde inició esos procesos de construcción o elaboración de las primeras casas u hogares o estructuras que el hombre comenzó a construir con el paso del tiempo. Luego, en el segundo periodo, que es el neolítico, en esta etapa es donde se empiezan a aparecer otros materiales para la ayuda de las construcciones o edificaciones, como lo es la arcilla y la cerámica. Como pueden ver, niños, aquí en este periodo ya tenemos dos nuevos materiales para crear o elaborar construcciones u hogares. Unos materiales que eran mucho más finos que los anteriores, que eran la madera o el barro. Aquí ya estos materiales son más finos, son más resistentes al clima. Entonces, digamos que se fue evolucionando en cuanto a los materiales para luego construir nuevos hogares o nuevas edificaciones mucho más firmes para así protegerse del clima o de algún otro depredador. Y bueno, pasemos al último periodo, el cual es el mesolítico. En el mesolítico es donde se empiezan a utilizar monolitos de piedra y viviendas hechas con barro y vegetación. En este periodo ya se registran avances en la agricultura y la ganadería. Entonces, como podemos ver o escuchar de lo que se leyó, aquí se comienzan a utilizar piedras mucho más resistentes o un material mucho más resistente para construir casas, las cuales también llevan de alguna manera en su elaboración productos naturales como madera o como cosas naturales que estaban a su alrededor para así construir de una manera mucho más firme sus hogares. Además de que cuando se empezaron a formar esas pequeñas casas u hogares, se comenzó a crear una sociedad, lo cual llevó al paso de la agricultura, de empezar a plantar, de cosechar, de alguna manera de sobrevivir de otras formas, utilizando todo lo que tenían a su alrededor. Además de también iniciar con la ganadería, que es donde, ¿qué? Recordemos que la ganadería es un establo lleno de vacas, las cuales le ayudaban a proporcionarle alimento a las personas en ese entonces. Entonces, como podemos ver, niños, fue durante todo un lapso de tiempo donde ocurrieron todos estos hechos. Los materiales fueron los que evolucionaron mucho más para hacer de esas primeras construcciones mucho más eficaces, mucho más fuertes, resistentes, a los cambios climáticos. Y bueno, niños, como podemos ver, entonces, por todos estos periodos de tiempo, es que el hombre tuvo que pasar para construir lo que hoy en día son esas edificaciones modernas, las que vemos en películas, en el parque, en el centro comercial y desde estas bases que se plantearon en la prehistoria, fue cómo se fue construyendo y evolucionando para llegar a lo que hoy en día conocemos como esos edificios enormes. Así que chicos, déjame en los comentarios qué otros materiales se usan para construir edificaciones, casas o cualquier otra estructura. Bueno ciudadanos, hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poco más sobre tecnología. En este caso, sobre las primeras construcciones y como pudimos ver, hicieron uso de las primeras herramientas que crearon los hombres para luego así construir esas primeras edificaciones, casas, hogares, las cuales les ayudaron a sobrevivir. Y bueno chicos, hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden encontrar como Maestros Irradiando Conocimiento y de igual manera también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos chicos en un próximo video y no olviden compartir. ¡Chao! ¡Gracias!